La Copa América lo confirmó, porque la fiesta ya empezó. Todos latinos son los corazones, y los campeones somos tu y yo. La Copa América lo confirmó, que no se quede nadie afuera. Porque la fiesta ya empezó, el fútbol no tiene fronteras, todos latinos son los corazones. Los equipos han prendido su bandera, y los campeones somos tu y yo. La Copa América lo confirmó, que no se quede nadie afuera. La Copa América lo confirmó, que no se quede nadie afuera. Uruguay pone la ruta, Ecuador trae alegría, y a mi gente Paraguay le damos la bienvenida. Bolivia viene llegando, que no se quede nadie afuera. El fútbol no tiene fronteras, todos latinos son los corazones. La Copa América lo confirmó, que no se quede nadie afuera. La Copa América lo confirmó, que no se quede nadie afuera. Porque la fiesta ya empezó, el fútbol no tiene fronteras, todos latinos son los corazones. Los equipos han defendido su bandera, y los campeones somos tu y yo. Esto no se para, defiende tu bandera, luchando cara a cara, el terreno se espera. A la selección colombiana, la vino tinto Venezuela, la victoria es tuya, si luchas por ella. El fútbol no tiene fronteras, todos latinos son los corazones. La Copa América lo confirmó, que no se quede nadie afuera. Porque la fiesta ya empezó, el fútbol no tiene fronteras, todos latinos son los corazones. Los equipos han defendido su bandera, y los campeones somos tu y yo. Los equipos han defendido su bandera, y los campeones somos tu y yo. Los equipos han defendido su bandera, la Copa América lo confirmó, que no se quede nadie afuera. Porque la fiesta ya empezó, el fútbol no tiene fronteras, todos latinos son los corazones. Los equipos han defendido su bandera, y los campeones somos tu y yo. Los equipos han defendido su bandera, y los campeones somos tu y yo. ¡Es intenso!